Los candidatos a la presidencia de la República están a horas de que finalicen en definitivo sus actos de campaña. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, estuvo con habitantes de Cancún, Mérida y Campeche, a quienes les propuso impulsar la producción en diferentes sectores para el crecimiento económico en las zonas. Este miércoles, último día de actos proselitistas, estará en Tuzla Gutiérrez, Villahermosa y en el Estadio Azteca, donde se tiene planeado un espectáculo musical. Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la coalición Por México al Frente, se reunió con habitantes de Tamaulipas y lamentó la situación del estado y aseguró que esta cambiará de ganar la elección el próximo 1 de julio, pues trabajará en recuperar la seguridad de las familias. Anaya Cortés cerrará este miércoles sus actos de campaña en la Valeriana de la Feria de León, en Guanajuato. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, estuvo en Yucatán, donde señaló que ganará la elección con estructura y activismo y así se logrará tener un país en unidad y tranquilidad. Meade Curibreña llevará a cabo sus últimas actividades de campaña frente a simpatizantes de Nuevo León y Coahuil. Jaime Rodríguez, el bronco candidato independiente, estuvo presente en el estado de Veracruz, donde dijo que de ser elegido presidente, rescatará al estado y ofrecería seguridad. El aspirante sin partido llevará a cabo su cierre de manera digital a través de sus redes sociales. Notimex.